Un poquito más de Amazonas Sí, eran 6 días, en verdad Y se retrasó por varios motivos Desperfecto de la balsa, eran arreglados en movimiento Cargas y descargas eternas duraban mucho tiempo Y descargas así también, momentáneas, acercaban botecitos Esmeralda, barco, me salió 380 solo el pasajero Más 70, la fuerte, estoy pagando 450 reales Y me incluyen las comidas a bordo Así que realmente entre la llegada de Belén a Manaus Me salió lo mismo, sin las comidas Me salió lo mismo Y bueno, puedo llegar a decir que de acá para allá es más beneficioso Dejando Brasil, dejando Manaus Este barco llega a Tabatinga, que es otra ciudad de Brasil Pero de ahí, bruso, onda fuerte Lo que es frontera seca Así que estaremos en poco tiempo, en breve, en Colombia Para continuar pedagando La opción más económica es dormir en Tuamata En los redarios Hay cuartos, se pagan más Haciendo la fila, gente, aquí la comida La ofrecen dos horas antes del horario normal que tendría en Argentina Se voy a comer, sería como a las 6 de la tarde, Argentina Llanta, 6 de la tarde Está bueno llevar de tu propio plato Ellos te ofrecen, pero hay poca cantidad Y en el caso de la mañana La clave es venir bien tempranito con frutacita Primero los viejitos y después nosotros El desayuno es como a las 5 de la mañana Horario barco, la verdad que la comida era muy humilde Pero perfecta para alimentarse toda una semana y adentro Ahí me di cuenta lo poco que la gente valora Cuando las cosas son simples Toda la gente reclamaba y mucho Menos yo Tempestades todo el tiempo A volar con lo que me gusta Durante el viaje que pasó Me prestaron una remera de Argentina Recordándome que soy una Argentina incansable Esta vez entrenaba o meditaba sola Todos los días Y llegando a Yuta Hay gente en el río Amazonas Camino a Leticia Estamos con poca señal Pega vivo Pero solo algunos que lo conocen Yo por ejemplo tengo vivo Y no me estaba dando nada Son dos días que no pude mandar Ni un mensaje de texto No pude dar nada Pero hay otras personas que sí Así que depende del teléfono Si es comprado afuera O comprado adentro Yo creo que es ese negocio Y después pega siempre claro Esa es una de las coberturas De teléfono que Da en la mayoría de las ciudades Pero bueno Estamos incomunicadas con mi familia Pero recién por suerte Me prestaron un teléfono Y pude hablar con ellos Estaba bastante preocupada Todos días sin señal Yutaí Ciudad pequeñita Del río Amazonas Yendo a Leticia Todos muy motivados Que llegamos a Yutaí ¿Saben por qué? Estaban todos ansiosos Porque dicen que de acá Falta menos Para llegar a Tabatinga ¿Saben cuánto falta? 3 días Dale Dale Ay Dios Pero acá es Más largo Que la Basta Bueno Controlando Controlando a la puerta En la descarga Porque ellos no me dejan Ponerle candado Así que Tengo que quedarme aquí Controlando la situación Y caminando aquí en la ciudad de Santo Antonio Duisa A dos días de Leticia Gente Santo Antonio es el santo aquí de la ciudad Gente Y aquí tenemos el río Amazonas Bueno gente Ahí nos encontramos Ese es el barco atrás Bajamos aquí en Santo Antonio Y aprovechamos el lugar Para Wi-Fi Después de seis días De viaje 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 Aquí Hoy Me pude conectar con mis padres Pude hacer descargas Y caminar un poco Fuera del barco Gente Terrible Cantidad de días aquí Este viaje a Leticia Pero Se pasa bien Creo que está bien Hasta tan mal Podría estar peor Gente Una demostración De lo que es el río Amazonas Donde se acumula el agua Por ejemplo aquí La orillita De lo que es el puerto Un basurero Gente Dicen que Bolsonaro Destruye a Amazonas La gente Destruye también Todos están destruyendo Vos tenés que ver Cómo la gente Así agarra Y así Tira Como si fuera Un basurero ¿Vale? Hay basureros No La gente agarra Las cosas tiradas Así en el piso La tira al río Así como un basurero No se puede quejarme La política Pero la gente Tiene que cambiar La mentalidad Fácil es Mirar lo malo De la política Pero difícil es Reconocer Lo que uno hace mal Ola esa fumaza Aquí caminando San Pablo De Olivenza Vamos a hacer un poquito La ciudad Dejamos el barco Por una hora Por la descarga Como siempre Tiene mucha subida Y bajada ¿Vamos para alá? ¿O vamos para alá? ¡Mira esa ponchi! ¡Vámona! ¡Mira esa ponchi! ¡Mira esa ponchi! ¡Mira! Estamos caminando aquí por las calles Hay una gente Haciendo trámites Y está El señor ese Está hablando de Deus El Brasil El Brasil El Brasil Margen China ¿No? 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 Intensa control policial Aquí Policía federal Controlando En Tabatica Por suerte Tengo este documento Residente Que no tengo ningún relevo Así que ¡OJOY! Y con la fuerte aquí Tierra firme gente Estamos aquí Tabatinga Nos vamos al aeropuerto De Leticia Para ver cuánto cuesta Ese pasaje Dios mío Tengo mucho miedo Que salga muy caro No tengo mucho dinero Voy a tener que quedarme acá Unos días Pero depende Vamos a ver Siempre hay posibilidades Para la nomada ¡Ja! Puerto de Tabatinga Gente increíble Tabatinga No sé si estoy en Brasil Si estoy en Perú Si estoy en Colombia No sé dónde estoy ¿Volver? Es Una mezcla total Ahora nos estamos yendo Para Leticia Vamos a cruzar ya Vamos a dejar Brasil Y después te sigo contando A ver qué pasa Y con ella llegamos ¿Saben dónde? Colombia, Brasil Gente Se bancó un montón Un montón De agua Se aguantó Se aguantó Muchos días de barco Para llegar a esta parte Bueno Estamos aquí en la divisa Frontera Casas de cambio La plaquita que vamos a sacar Una foto Y nos vamos Al aeropuerto Ahí era para ver La plaquita ¿No? Con la bici Unos genios El ciclista Me ofrecieron su casa Es una obra Ahí dormí 7 días Y fue automático Organizar una salida Con un grupo ya De ciclistas colombianos Por los montes Por Amazonia Colombiana Puro monte Colombiano Coquitos Como estamos Mucho pelota Mira lo que es esto Vamos para allá Ahí voy por ahí Marica Ahí está Y allá arriba Está la reserva Estamos en el medio Del mato Gente Gente Llegamos Reserva Indígena Araras A ver Díganme Buenos días ¿Cómo es? Buen día Buen día Buen día Buen día Está la musiquita Allá Están allá ¿No? Con el asadito Y aquí el señor Y yo te voy a hacer Dame Buen día Buen día Chegamos Contradictorio va a ser lo que te voy a contar de este recorrido Fue lo mejor y lo peor de Leticia Muchísimo, muchísimo esfuerzo Pero el ciclista sabe muy bien Que siempre vale la pena Y a comer bien aquí en Colombia Gente, miren todo lo que incluye Más un jugo que ahora van a traer 10.000 pesos colombianos La verdad que Alta comidita a comer En verdad, gastronomía en América del Sur Todas son muy buenas No es lujo, es comida Y así es la vida viajando en bicicleta No siempre es pedal Muchas vivencias durante el camino Y muchas historias para contar Prepárate que ya se viene todo Colombia Y próximamente atravesaremos América Central hacia México Suscríbete al canal Tocale la campanita y acompáñame en este recorrido Nomadas sin destino